La Vieron Llorar Con otro a mí me engañó Ahora el de ella se burló Eso es castigo de Dios La Vieron Llorar La Vieron Llorando La Vieron Llorar La Vieron Llorando Hoy me cuentan sus amigas Que llora su desventura Y es muy grande la amargura Por aquel que la engañó Ella se burló de mí Eso es castigo de Dios La Vieron Llorar La Vieron Llorando La Vieron Llorar La Vieron Llorando La Vieron Llorar La Vieron Llorar La Vieron Llorar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!